el desarrollo de los niños y de las niñas es la más garantista, sea eficaz. Las situaciones en las que están los niños y niñas migrantes y refugiados para, digamos, poder vivir con sus familias, poder volver a sus familias y ahí, digamos, que lo importante desde el punto de vista de UNICEF es que predomine el derecho de los niños a ser protegidos frente al derecho de los niños a ser considerados como inmigrantes, como refugiados. Saben ustedes que parte de las dificultades que tiene ahora mismo el tratamiento y la atención de los menores migrantes, especialmente en nuestro país de los menores no acompañados, es esa pugna que hay entre las leyes de extranjería y las leyes de protección, pues la garantía de los derechos de los niños y de las niñas, tal como dicen las dos observaciones generales recientemente publicadas por el comité, hace prevalecer o debería hacer prevalecer el derecho de los niños a ser protegidos como menores que son. Y, por último, los niños y niñas que viven en familias con pocos recursos. A este respecto, habría que señalar que la crisis económica que ha afectado a nuestro país y a muchas familias, especialmente aquellas que tradicionalmente, que históricamente tienen menos recursos materiales y también recursos intelectuales, culturales, sociales, pero no solo, pero no solo, la crisis se ha llevado por delante a muchos niños y a muchas familias, ha puesto en riesgo esa capacidad de atención, esa capacidad de garantía. En ese sentido, el Comité de Derechos del Niño insiste en la necesidad de que haya políticas más proteccionistas, más garantistas para estas familias y para sus niños. Y UNICEF, como ya hemos hecho explícito en repetidas ocasiones, recomienda mayor inversión en familias y en todo tipo de prestaciones dirigidas a familias y a niños y, sobre todo, a aquellas familias, digamos, que tienen más dificultades. Y, por mi parte, nada más ponerme a su disposición para cualquier duda o consulta y agradecerles la invitación a los organizadores y su presencia y atención en esta sala. Muchísimas gracias. Muchas gracias, María Ángeles Espinosa, presidenta del Comité de Estudios y Formación de UNICEF, Comité Español. Y cedo la palabra ahora a don Fernando Riaño, representante de la Fundación ONCE, director de Responsabilidad Social Corporativa y Relaciones Institucionales de Illunion y vicepresidente de la Unión Mundial de Ciegos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Yo quería empezar mostrando mi gratitud por la invitación hacia Family Watch y por la organización de este acto y también el reconocimiento a todo el trabajo que venís realizando desde el inicio de vuestra actividad y de vuestra creación. Yo creo que estos actos o jornadas como la de hoy creo que es una gran noticia, coincidiendo también con el Día Internacional de la Familia y coincidiendo también con una preocupación yo creo que toca a todos, ya que estamos donde estamos y estamos en la casa de todos y en el espacio donde se representan a todas las sensibilidades y todas las opciones políticas que tenemos en España. Yo creo que todo lo que tiene que ver con el aspecto ligado a la familia es algo totalmente transversal y que estemos donde estemos y seamos quienes seamos nos toca a todos, a todas las personas. Yo intentaré trasladar cuál es la realidad desde la perspectiva de la discapacidad y desde la perspectiva de la organización que represento, que está encantada de estar aquí y hablo desde la perspectiva personal y profesional y desde la realidad de la discapacidad en cuanto a perspectiva de empleo, de formación y de accesibilidad. O dicho de otra manera también de cómo las políticas de discapacidad también impactan directamente en todo lo que tiene que ver con la realidad familiar. En los últimos años, este año la Fundación 11 cumple 30 años, la 11 cumple 80 años, yo creo que han pasado muchas cosas en España y una de esas cosas que han pasado en España y que están pasando tiene que ver con un concepto para mí fundamental que es el de la inclusión y el de la normalización de la discapacidad. Esto coincide también con el lema del Día Internacional de las Familias de este año, que es familias y sociedades inclusivas. Yo creo que es un elemento también fundamental, elemento esencial y un aspecto que tiene que ver con también muchas de las políticas públicas y es que todo lo que se invierta en inclusión, todo lo que se invierta en aspectos relacionados con el aspecto social en general y de la discapacidad en particular es absolutamente rentable. Decía que en estos últimos 30 años han pasado muchas cosas, por ejemplo, que hemos tenido una crisis que yo creo que desde el punto de vista económico, financiero y empresarial era una crisis desconocida en cuanto al impacto, en cuanto al alcance, también en cuanto a la duración y eso ha tenido un impacto claramente también en la vida de las personas y en la vida de las familias. Se ha dicho muchas veces, se ha comentado en la presentación de la jornada, que hay un elemento que nos ha diferenciado en cuanto a país respecto a otros países de nuestro entorno, otras sociedades de nuestro entorno y es que la familia o las familias han sido el gran sustento también o el gran baluarte que ha dado respuesta a las situaciones de crisis que hemos vivido no hace tanto tiempo o que estamos todavía saliendo de esos últimos coletazos de la crisis o especialmente de los años más virulentos de la crisis. Pues bien, en los años más complicados de la crisis y extendidos en los últimos 20 años, la Fundación 11, que tiene tres objetivos fundamentales, fundacionales y desde el momento de su creación, en el año 88, y estos objetivos son el empleo, la formación y la accesibilidad. Pues bien, la Fundación 11 en los últimos 20 años ha creado más de 100.000 nuevos empleos para personas con discapacidad. En el último ejercicio, también por traer cifras recientes del año 2017, han sido 8.400, más de 8.400 puestos de trabajo para personas con discapacidad creados, lo cual confirma que desde esa perspectiva del impacto en las personas y del impacto en las familias son políticas, insisto, rentables desde el punto de vista social y desde el punto de vista también económico. Yo creo que también con las políticas de discapacidad ocurre una cosa, lo decía al principio, nos afectan e impactan a todos, independientemente del color político o independientemente de la ubicación en la sociedad o en el arco parlamentario, independientemente de la organización, de la empresa, donde estemos y donde tengamos la suerte o el honor o el privilegio de estar trabajando en un momento dado, esto, insisto, son cuestiones que afectan y nos tocan a todos. Vuelvo al inicio también, ya es el lema de familias y sociedades inclusivas, es el lema también de este año, y me voy a ceñir en un aspecto que ha sido también fundamental en todo el movimiento de las personas con discapacidad en España y en la diferenciación también de lo que hoy es la realidad de las personas con discapacidad en España respecto a otros entornos de nuestro país, entornos que a veces creemos que nos sacan ventaja en muchas cosas y así será seguro en algunos datos, pero que en otros, y estoy hablando de la perspectiva social y de la perspectiva de la discapacidad, somos una sociedad avanzada y una sociedad que ha avanzado en los últimos años muchísimo y esos avances se han producido también desde el origen gracias a las familias. Las familias han sido las que históricamente, desde la perspectiva del movimiento de las personas con discapacidad, han tenido que ir dando soluciones, inventando soluciones, inventando realidades también que no estaban previstas y esas familias, padres y madres de chicos y chicas con discapacidad, también fueron el origen de muchas de las soluciones que hoy conocemos desde el punto de vista de las organizaciones sociales y desde el punto de vista de las organizaciones de la discapacidad. El CERMI, por ejemplo, Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, que representa a casi cuatro millones de personas con discapacidad en España y sus familias, y esto de sus familias es un dato importante, representa también o tiene la representación de más de ocho mil asociaciones. Este día internacional de la familia ha sido también un día en el que el CERMI ha hecho hincapié en este último asunto. Y ayer, sin ir más lejos, se planteaba la necesidad de reformar la ley de familias numerosas para mejorar la protección social a los hogares en los que presiden una o varias personas con discapacidad debido a lo que se entiende perfectamente, que son los mayores costes y esfuerzos a los que tienen que hacer frente en su día a día las familias con personas con discapacidad en su entorno, a su cargo, o que la discapacidad forma parte de esa realidad o de ese día a día de la familia también. En España, por traer algunos datos también, que yo creo que esto es importante, aterrizar a veces el PowerPoint al Excel, el poner cifras y números también a la realidad que a veces nos resulta más o menos lejana, más o menos desconocida, pero que es una realidad que tenemos en España, que son la de más de tres millones y medio de hogares en España, tres millones y medio de hogares en España, que supone más de un 20% de los hogares en España, donde convive al menos una persona con discapacidad, es decir, datos relevantes y datos que tienen un impacto social, un impacto económico y unos datos que nos tocan en el día a día, insisto, de todos. Y esto es un asunto de todos, un asunto en el que a todos, tarde o temprano, nos toca, de una manera directa o indirecta. Y me gustaría también relacionar todo esto con otros datos también. En recientes estudios, que hay estudios recientes, que además están bastante actualizados, habla del riesgo de discapacidad y pobreza, riesgo de discapacidad asociado al número de personas sin hogar. Una de cada cuatro personas sin hogar en España tiene una discapacidad, lo cual entra en juego también otro concepto, que es el de la doble, triple o múltiple discriminación o situaciones donde el riesgo de exclusión, insisto, a veces es mayor. Decía al principio un dato que tenía que ver con la inversión en inclusión, inversión en el ámbito social, inversión en las políticas relacionadas con impacto en la vida de las familias. Hay otro dato también que me gustaría poner en valor y es el de los centros especiales de empleo y los centros de trabajo que son centros de trabajo inclusivos. Hay también un estudio reciente donde se habla, se analiza también y además con unas bases de cálculo, yo diría bastante prudentes, donde se habla, insisto, de que generan casi un euro y medio por cada euro recibido de la Administración. Hay otro estudio también no tan actualizado donde esta cifra se eleva por encima de los tres euros. En todo caso, sin entrar en la polémica de las cifras o de los datos o de la coma o de los decimales, esto lo que nos confirma es una tendencia y es que cualquier política encaminada a invertir o la inversión en el ámbito social y a la inclusión es rentable. Hay otro tema también relacionado con todo este tipo de cuestiones, que es el de la generación de empleo y la generación de oportunidades de vida, que eso es el empleo, oportunidades de vida para personas con discapacidad, y es que relacionado con diferentes tendencias también internacionales que cada vez están teniendo más y mejor acogida en España, y esto también va de la mano del concepto de responsabilidad corporativa. Yo creo que es un concepto que claramente ha venido para quedarse. Hay elementos en la vida de las diferentes sociedades o de los contextos en los que vivimos donde en un momento dado fueron voluntarios, pero hoy son obligatorios. Yo creo que admite poca discusión también todos estos elementos. Y cuento todo esto para hablar de la contratación pública o la contratación socialmente responsable. Y no es otra cosa que incluir criterios de responsabilidad social en la cadena de valor de las diferentes organizaciones, o incluir también a los centros especiales de empleo en las diferentes contrataciones de las diferentes organizaciones también. O dicho de otro modo, desde la perspectiva pública, si el 16-17% de nuestro PIB tiene un impacto, la compra pública tiene un impacto en más o menos el 16-17% de nuestro PIB, con esa compra pública y con esa etiqueta o concepto de socialmente responsable, está demostrado también que se puede hacer política social a través de este gasto. Es decir, política social que tiene un impacto directo o indirecto también en la vida de las personas y, por lo tanto, también en la vida de las familias. Voy terminando y voy terminando con dos datos también. A veces los españoles somos muy dados a la crítica, a veces somos muy dados también a la autocrítica y somos también bastante aficionados, permítanme la expresión, a flagelarnos con nuestra propia realidad también. Que en muchos casos es bastante brillante y en muchos casos vienen a visitarnos para conocer nuestra realidad, la realidad que vivimos, la que tenemos aquí en nuestro entorno. Es cierto que los datos de abandono escolar en España son tremendos, es cierto que son preocupantes. Si alguien incluye o puede incluir la vertiente discapacidad, puede pensar así a priori o de manera priorística que el abandono o la tasa de abandono escolar en la población de chicos y chicas con discapacidad sería superior. Bueno, pues los alumnos… Traigo un reciente estudio, estudio publicado también por parte de la ONCE. Los alumnos ciegos españoles tienen un 9% de abandono escolar, que es casi 10 puntos menos que el resto de la población. Esto tiene un impacto en la vida no solo de estas personas, sino también en la vida de sus familias. Y eso tiene un impacto no solo en el corto plazo, sino desde la perspectiva estratégica, que es el largo plazo, desde la perspectiva de país, desde la perspectiva de sociedad y desde la perspectiva también de normalización. Esos chicos y chicas también con discapacidad, con diferentes discapacidades, estarán en mejor disposición de encontrar mañana un empleo, gracias a la mejor herramienta que es la formación. Y esto tiene que ver con un concepto de normalización. Un concepto de normalización. Hace no mucho tiempo se publicaba un libro, un libro de dos economistas estadounidenses, uno de origen europeo, Robinson y Acemoglu, donde se hacían una pregunta, quizás lo conozcan o hayan oído hablar del libro y de la reflexión muchos de ustedes. El libro se hacía una pregunta, yo creo que muy estimulante y muy inspiradora. El libro hacía una pregunta en su título, en su portada, de por qué fracasan los países. La respuesta a esta pregunta de por qué fracasan los países, las sociedades, los entornos y las organizaciones en general es muy sencilla, después de 19 años casi de estudio. La respuesta a por qué fracasan los países o las organizaciones, insisto, las sociedades, era que hay dos tipos de organizaciones, dos tipos de países, dos tipos de forma de organizarnos. Una es la de las instituciones inclusivas y otra es la de las instituciones extractivas. Las instituciones inclusivas son aquellas que promueven, propugnan, incentivan las oportunidades para todos y esas oportunidades tienen que ver también con la realidad social o el acceso de la discapacidad o del ámbito social a todo tipo de prestaciones, a todo tipo de servicios y a todo tipo también de realidades en condiciones de igualdad. Y eso tiene un impacto social, económico, reputacional, de calidad institucional también en la vida del país y también en la vida de las personas y de las familias. En esto nos empeñamos desde hace 80 años en la ONCE, donde un grupo de personas ciegas en el año 38 se dieron cita o se organizaron o dieron los primeros pasos para organizarse renunciando a una pensión y buscando lo que ellos entendían como el grado más alto de inclusión laboral, que era un empleo. Eso ha tenido en los últimos 80 años de la vida de España y de la vida de muchas familias un impacto muy positivo. Eso es lo que intentamos hacer también desde la perspectiva de la Fundación ONCE, desde el foco del empleo, desde el foco de la accesibilidad y del foco también de la formación. Entendemos la discapacidad desde la perspectiva de la capacidad que creemos que es mucho más importante y entendemos esa capacidad desde el punto de vista de las personas y con un impacto directo también, insisto, en la vida de todas sus familias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a don Fernando Riaño, director de Responsabilidad Social Corporativa y Relaciones Institucionales de Ilunion, en representación de la Fundación ONCE. A continuación, cedo la palabra a don Juan Vicente Peral Ayala, vicepresidente de la Federación Española de Banco de Alimentos, FESBAL. Distinguidos compañeros, señores congresistas y senadores, han transcurrido ya más de diez años desde el estallido de la última crisis económica y todavía sus efectos y sus secuelas son evidentes entre nosotros. Es cierto que lo más duro de la misma quedó atrás una vez vencido el año 2013, pero la incertidumbre y la inseguridad se instalaron con vocación de permanencia en nuestra sociedad para una larga temporada. Desde la Federación Española de Bancos de Alimentos, como todos ustedes saben, una entidad que agrupa a 55 bancos extendidos en red por toda la geografía española y dedicados a una causa tan solidaria como distribuir alimentos gratuitamente a las familias más necesitadas de nuestra sociedad, con la colaboración inestimable de más de ocho mil entidades benéficas minoristas. Como decía, desde la Federación Española y a través de esa red se distribuyeron en el pasado ejercicio 151 millones y medio de kilos de alimentos básicos para atender a más de millón y medio de personas de las que el 4,5% son lactantes y el 26,4% son niños de 3 a 15 años. Un disparate de cifras, como ven, y todo ello con base fundamentalmente en el trabajo del voluntariado. A pesar de todos los esfuerzos del colectivo que agrupa FESBAL y, por supuesto, de destacadas administraciones y entidades tanto públicas como privadas que han colaborado sin descanso en el rescate de esta crisis, todo hubiera sido mucho más difícil sin la acción permanente y sostenida del elemento más solidario e inclusivo de nuestra sociedad, la familia. Esa unidad primaria de nuestra sociedad, la familia, que tiene como funciones indelegables la crianza, la educación, la formación para la vida de aquellos que nos han de suceder, precisa para ejercer tan nobles y vitales funciones, un marco de seguridad y estabilidad en su equilibrio interno que solo pueden darle una sociedad libre y solidaria y un Estado eficaz en su gestión y socialmente responsable. Sin duda, con ese marco mejorable de convivencia y protección de la sociedad y del Estado, la familia ha sido capaz, a pesar de todas las dificultades, de reducir el impacto no solo de los efectos económicos de la crisis, sino del todavía más terrible impacto emocional y mental ante las escasas perspectivas de una salida rápida a la misma. Ese trabajo psicológico que ejercen especialmente las madres con notable maestría ha permitido la fe inquebrantable en la restauración del equilibrio en la trayectoria vital y social de sus seres más queridos. Dentro del espacio familiar merece destacarse el papel estelar desarrollado por los mayores mediáticamente conocidos como pensionistas. En ese papel de mantenimiento de la serenidad, el ánimo y la esperanza, cuando las fuerzas y el espíritu de los que luchaban en primera línea se quebraban ante el cúmulo de dificultades y contratiempos que se agolpaban sin tregua sobre ellos. Seamos capaces, visto el comportamiento heroico e inclusivo de la familia en esta crisis, de rendirle el homenaje que merece y de prestarle todo nuestro apoyo como protagonistas conscientes de esta sociedad en la que vivimos, haciendo llegar al Gobierno y a las instituciones del Estado a través de nuestros representantes políticos en esta Cámara que la protección de la familia debe constituir una prioridad social estratégica. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por sus palabras a don Juan Vicente Peral Ayala, vicepresidente de la Federación Española del Banco de Alimentos, FESBAL. Y a continuación, ya en último lugar, que no más importante, cedo la palabra don Francisco Lorenzo, en nombre de Cáritas España y director de la Acción Social de Cáritas España. Bueno, pues buenos días y muchísimas gracias en primer lugar por la organización del acto y por la invitación por dejarnos estar aquí compartiendo este espacio. Voy a tratar de ser breve, ya que nos acercamos al final. Bueno, el tema es oportuno, evidentemente. Se ha mencionado en todo momento, en todas las intervenciones, incluida la de la señora ministra, la crisis y la herencia que nos ha dejado, no solo en términos económicos, en este momento de una cierta recuperación, aún muy lenta para algunas familias, pero también en una herencia que va más allá de lo económico, que tiene que ver también con ciertos pozos. Y, bueno, en ese momento oportuno, importante en el que estamos, el rol de la familia, de las familias, es crucial, porque estamos construyendo la sociedad que somos y, de alguna forma, la sociedad que seremos. Está claro que para sus miembros la familia juega un papel imprescindible de soporte emocional, de afecto, de protección, subsistencia, seguridad, transmisión de valores, pero no solamente. También, y se ha mencionado ya, la familia juega un papel crucial no solo de cara a sus miembros, sino de cara al conjunto de la sociedad en las aportaciones que hace a la construcción de ese bien común. De alguna forma, algunas de esas aportaciones que hace al bien común van a servirnos como antídoto para esas herencias que nos ha dejado la crisis en la que hacía mención. Si hablamos de esas herencias que van más allá de lo económico, hablamos, por ejemplo, de cierto nivel de desesperanza que ha quedado asentado. Hay encuestas que nos dicen que solo el 20% de la población cree que su situación va a mejorar en cinco años. Solo el 20%, en un momento diferente al que estábamos respecto a la crisis. El 47% piensa que su situación se mantendrá igual y el 26% que incluso va a empeorar. Es decir, hay cierta desesperanza instalada. Hay cierta desconfianza en muchos sentidos, pero yo hablaría del ámbito político en un ámbito general. no estoy hablando solo de las instituciones, de los partidos, estoy hablando de la política en un sentido de esa ética de la sociedad a la que en el desayuno hacíamos referencia. Hay cierta desconfianza y hay un 75% de la población que piensa que votar no sirve, un 61% que piensa que movilizarse no sirve y un 60% que dice que asociarse tampoco sirve para apenas nada. Es decir, eso, el reto que nos está trasladando es que da la sensación de que lo único que sirve es la salida individual a todas las problemáticas. Es la ruptura, la desfragmentación, la falta de cohesión, la falta de ese capital social que tenemos capacidad de construir y de buscar soluciones conjuntas a problemas que son estructurales. Por eso decía, ojo, que en la familia, en las familias está parte del antídoto, porque en la familia claramente se está, digo, no solo de cara a sus miembros sino de cara a la sociedad, se está poniendo en juego todo el capital social y la construcción de redes y en ese sentido estamos rompiendo determinadas dinámicas. Ha sido un grandísimo soporte durante la crisis, se ha mencionado también. Ojo, a veces yo me atrevería a decir casi excesivo y no excesivo porque se hayan extralimitado en sus funciones sino porque se han visto muy solos. Esos mayores, esos pensionistas a los que hacía referencia de forma mediática, esos mayores han soportado gran peso a la hora de combatir los efectos de la crisis para sus familias, pero no olvidemos que estos mayores en todos los estudios previos a la crisis aparecían como uno de los colectivos vulnerables. No estaban especialmente fuertes. Es verdad que tenemos pensiones de una forma generalizada, pero francamente débiles en algunos casos y han sido quienes han tenido. No tensemos excesivamente esa cuerda de la familia cuando no la estamos protegiendo de forma suficiente. Hablaba en ese individualismo, en esa salida individual de la crisis o de enfrentamiento individual ante las problemáticas económicas o estructurales, permítanme un ejemplo de andar por casa, pero que, de alguna forma, a mí me permite entender algo de lo que está pasando. Ante los problemas demográficos y de sostenibilidad del sistema de pensiones, a mi generación y a los más jóvenes, prácticamente se nos está recomendando constantemente como única salida, es decir, desde luego trabajar por si la cosa sale adelante, pero no solamente por si acaso el sistema no sostenible háganse un plan privado de pensiones. Búscate individualmente la solución a un problema que es estructural y es razonable el argumento, es razonable salvo cuando nos encontramos con qué va a ser de aquellos que no tienen capacidad de protegerse individualmente, qué va a ser de aquellos que no tienen capacidad de comprar en el mercado soluciones individuales a riesgos estructurales. Creo que tenemos que ser mucho más creativos y sobre todo que éticamente tenemos que dar respuesta de otra forma. En ese sentido, la familia está siendo antídoto porque está demostrando que no solo podemos vivir y no solo debemos vivir desde una lógica del intercambio, de comprar cosas. También hay espacio y es necesaria la reciprocidad, la redistribución, otras lógicas. Creo que como sociedad tenemos ese reto y nos lo debemos poner como algo alcanzable. Y por último, evidentemente, el antídoto que aporta la familia como sostenibilidad de ese sistema, un sistema necesario para todos porque marca nuestra talla moral como sociedad pero especialmente imprescindible para los que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. Y he dicho a lo largo de mi intervención y todo esto en un contexto de políticas públicas y permítame que lo diga así, insuficientes, que no protegen a la familia todo lo que sería necesario. Si no, no tendríamos una tasa de transmisión intergeneracional de la pobreza como la que tenemos. De cada diez personas que han vivido episodios fuertes de pobreza en su infancia, ocho lo viven en su adultez. Ocho de cada diez. No tenemos políticas que consigan romper esas dinámicas. Creo que podemos exigirnoslo. Si hablamos de la tasa de pobreza en los hogares donde hay presencia de menores se dispara, especialmente en los hogares en familias numerosas y monoparentales. Pareciera que es un riesgo tener hijos en un país como el nuestro. No nos lo podemos permitir, insisto, ni en la sostenibilidad económica ni desde luego éticamente podemos permitirnos eso. Desde nuestra experiencia y me permitan que hable un poquitín desde la mirada que tenemos de Cáritas, es decir, no solo para la población general, sino para aquellos colectivos o grupos especialmente vulnerables y también en el espíritu de los ODS de que nadie se quede atrás, nos encontramos con grupos especialmente que necesitan una especial protección. Aquellos que tienen que ver con la baja intensidad laboral, con el desempleo o con los empleos precarios. Es importantísimo tenerlos como un objetivo prioritario. Me atrevo a hablar también de personas de origen extracomunitario, especialmente aquellos que se encuentran en situación de irregularidad sobrevinida. Nos hemos encontrado que han venido muchas personas, muchas familias a vivir en nuestro país y en algunos casos han venido por opción, en otros por absoluta necesidad. Han venido, han trabajado, se han comprometido con lo que les pedíamos, se han convertido en vecinos, no únicamente en trabajadores y las circunstancias de la crisis nos han llevado a que les digamos que ahora no pintan nada aquí. Insisto, creativamente, pero sobre todo éticamente, estoy seguro de que tenemos capacidad de plantear otras alternativas. Hogares con menores de 18 años, ya lo he dicho, con presencia de menores y luego aquellos que ni siquiera pueden tener menores en su familia, los denominados sinkis, que no por elección sino por opción, parejas con un solo sueldo y que a día de hoy no se pueden permitir tener hijos y es un deseo, claro. Creo que nos están planteando retos que son importantes. Las salidas, me van a permitir que diga que creo que las conocemos. En el espíritu de lo que señalaba la señora ministra cuando hablaba de que la familia aporta valores, aporta solidaridad, aporta pacto intergeneracional, bueno, pues creo que eso mismo deben aportar las políticas públicas. En primer lugar, para generar el escenario donde las familias puedan desarrollar eso de una forma natural y de una forma lógica y no con ciertas angustias. Y en segundo lugar, para proteger a aquellos que se están quedando fuera, que sus familias no les pueden proteger o incluso que no tienen familias. Hablamos de protección económica cuando hablamos de garantía de ingresos para aquellos hogares que no tienen ingresos o que están bajo el umbral de pobreza. Prestación por hijo para los hogares con menores. Yo diría que con vocación universal. Creo que no es un gasto. Creo que cuando gastas en infancia estás invirtiendo si lo haces bien, priorizando siempre a los hogares más vulnerables. Creo que derechos fundamentales como la vivienda. Ninguno de nosotros sabríamos vivir dignamente sin un espacio de protección como es la vivienda. Y a día de hoy para la mayoría, para la inmensa mayoría, es un bien de mercado donde o puedes o no puedes. Pero es algo fundamental. Insisto, tenemos capacidad de pensar alternativas distintas. Estoy seguro. La educación como algo fundamental, como una política general, con cuidado, con especial atención a los más vulnerables. El producto educativo que recibe la infancia no puede depender de la capacidad que tiene una familia de costeárselo. No puede depender. Y ahí, bueno, tenemos que seguir protegiendo la educación pública y garantizar el acceso en condiciones adecuadas para todos los menores. Otro tipo de apoyos de acompañamiento social entendido no como penalización, sino como un acompañamiento, como una activación para de verdad ganar en determinados niveles de autonomía, que estoy seguro de que es lo que queremos todos y cada uno en nuestra vida. También las personas vulnerables, obviamente, necesitan recursos, necesitan ese acompañamiento. Servicios de orientación, políticas que permitan la conciliación. Entendemos que es algo fundamental y luego, bueno, pues quizá algo básico, y es la coordinación entre todas estas políticas. Para la persona que sufre determinadas problemáticas no son mundos aislados, probablemente para nuestra organización.